Hola gente, bueno gente, este es un televisor Samsung de 29 pulgadas el problema era que aquí tenía el efecto cojín que le llaman, efecto cojín aquí aquí y de aquel lado, es de 29 pulgadas, slim y el problema era facilito, si me tocó buscar el plan y todo pero ahí les voy a decir para que pronto si tienen problema con este televisor lo busquen a ver, el problema era de este capacitor este capacitor de 2200 microfaradios, 25 voltios, ese viene del pin 13 del transformador chopper sale y sigue la línea y llega aquí a este transformador, a esta bobina transformador como le llamamos y de aquí sale para el transistor horizontal, para la base del transistor horizontal y esa era la pequeñita falla que tenía, efecto cojín entonces le cambié, bueno no lo tenía no lo tenía porque no lo había podido conseguir, no había podido ir al mercado a comprarlo este es igual a este que está acá, entonces lo que hice voy a cambiar este para acá y este para allá y pum, funcionó entonces, bueno gente luego este tipo, si de pronto no, pues recuerden con lo mismo, que efecto cojín tenía este efecto cojín primero no prendía primero no prendía tenía el transistor de vertical malo se lo cambié y pum, me presentó la falla de ese efecto cojín y bueno, como lo ven aquí ya está resuelto y el problema era ese el capacitor perdón, el capacitor de 2200 microfabios, 25 voltios bueno gente, hasta la próxima